Ahora en la Curazao rompemos récords, aprobamos tu crédito en 15 minutos o te damos una cuota gratis. Aprovecha tu bono 14, llévate un plasma de 50 pulgadas a 458 quetzales mensuales con teatro en casa gratis o un comedor premium a 447 quetzales mensuales con microondas gratis. Llévate lo que quieras en Tiempo Récord en la Curazao para vivir mejor.